Y porque está solicitado, ahí le va esto pues Conozco una negra que las afloja A uno viejo Conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando que las afloja Está gozando que las afloja Está rompeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja Está bailando que las afloja Está gozando que las afloja Está rompeando Tu cadera Pero mira, esa negra si lo mueves en la boca Tu cadera está movida, se me toca Y no para, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueves en la boca Tu cadera está movida, se me toca Y no para, y no para, y no para de bailar Y se va Hasta Chicago Se ha plebado la Genesis Records, aloazo Música Conozco una nera que la saploja, que la saploja Bailando, que la saploge Gozando, que la saploge Gozando, que la saploge Olympiando Conozco una nera que la saploge Gozando, que la saploge Gozando, que la saploge Gozando, que la saploge Arrumpiando Rafa, a kid Pero mirá Que sana nera si no me vesela javüt Kat guides Tus caderas abajo Tu me t carry no para Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa nena se me mueve, se me enfoca Tus caderas se mueven, se me enfoca Y no para, y no para, y no para de bailar Ahí quedamos, pariente